Sí. Yo no lo escucho, no lo escucho. Bueno, pero es bueno que sepas que Roberto va a continuar con nosotros, pero de forma virtual. Así que... Me siento más cómodo con el mundo. Ah, ok. Ah, que se siente. Mira, una información antes de irme. Atención bebedores. El tema de la bebida es adulterada. Hay una que se llama Capicúa. Eso es una mini epidemia ya. No, no, es una ratrería de las autoridades. ¿Y tú sabes de qué más? De las empresas que venden bebidas alcohólicas. Ayer salió un comunicado de uno de los empresarios más importantes de la provincia de Duarte, el comerciante Eufemio Vargas. Un comunicado diciéndole a sus colegas comerciantes, que no sé por qué Iván García no se ha pronunciado también por su parte, porque los comerciantes saben cuáles son las bebidas adulteradas. Claro. Ah, sí. Claro. Los comerciantes las compran. Donde hay demanda, hay oferta. Ahora, donde no hay demanda, no se hace oferta. Es una ley única de oferta y demanda. Entonces, estos comerciantes de almacenes, licor, esto y todo, si van a beberte una bebida extraña, que tú no le ves ni una garantía, ¿cómo tú la vas a comprar? Pues eso tiene un registro sanitario, un registro industrial. Y eso paga impuesto. Lo que pasa es que cuando te van a vender una marca, por decirla, un brugal, que la caja te sale, qué sé yo, a mil pesos, no sé, yo no bebo mucho. Y la original te cuesta dos mil quinientos pesos. Y vas, mira que yo tengo un brugal ahí a buen precio, a mil pesos, sin impuesto. ¿Qué hace el comerciante? La compra. Pero no somos niños. El que compra una bebida por debajo del precio y no se lo está comprando a la empresa distribuidora o productora del alcohol. Sabe que está comprando alcohol adulterado y que es un veneno que le está dando a la sociedad. Yo por eso compro un triángulo de licorio de esto. Yo lo invento. Yo me voy a comprar un vino, voy al triángulo de licorio de esto. Un whisky, al triángulo de licorio de esto. O si no, lo traigo de Estados Unidos. Porque a mí no me van a envenenar. A mí no me van a envenenar. Y esto es algo que las autoridades hacen mucho que lo saben. Igual que los medicamentos de moca, yo lo vengo denunciando. Eso no se habla de los medicamentos adulterados que hay en República Dominicana. Y el mismo sistema, las farmacias saben cuáles son los medicamentos adulterados. ¿Cómo? No hay que probarlo. El precio. El precio. O sea, eso no hay que ser mago. Ni hay que depurar ni decir. Si usted va a comprar un medicamento y un medicamento original te cuesta mil pesos. Y viene de que un tipo te dice, ah, mire, yo voy a notar medicamentos, aspirina y vaina. Te sale más barato. Ya hay tú, 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 tú. No te vas a hablar más nada. O sea, también los dueños, empresarios, comerciantes, son cómplices. Son cómplices. Los comaderos son cómplices. Toda la autoridad es pro consumidor. Nuestro amigo Dani Alcántara. Edi Alcántara. Edi, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿De qué? Cuando yo mencioné pro consumidor. No, porque no recordaba que existía. Entonces dije, oh, pro consumidor. Tú eres, tú eres. Se supone. Se supone. Se supone. Oye, que ella no se recordaba que ella se falla pro consumidor. ¿Me salió natural? Orgánico. ¿Eh? Orgánico. Pero es cierto, realmente, pro consumidor debería, aunque no tuviera la solución, la marita básica, porque es algo que viene desde hace décadas y se tiene que hacer, imagino yo, que esfuerzos para localizar a los responsables. Debería por lo menos pronunciarse en ese sentido. No solamente en los precios de la canasta básica, que es, por lo menos yo, en lo único que he visto expresarse al director Edi Alcántara. Bueno, mira, una información internacional que me llena de orgullo, y no sé por qué los medios nacionales e internacionales nos hacen eco, fue la designación que hizo el presidente Joe Biden de la Dominicana como asesora en el Departamento de Estado para asuntos del hemisferio occidental. Hay que decir que, o sea, por tradición, el partido demócrata de los Estados Unidos siempre ha tenido muchos hispanos. Fíjate que, por ejemplo, tenemos a un Adriano Espaillat congresista. Ahí la estamos viendo en pantalla. La Dominicana Laura Jiménez ha sido designada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, como asesora del Departamento de Estado para los asuntos del hemisferio occidental. En su desempeño en el partido demócrata, Laura Jiménez ha trabajado a favor de la construcción de una política más equitativa y una ciudadanía comprometida. Reforzada por sus experiencias de vida como inmigrante, criada entre República Dominicana, el Bronx y el sur de la Florida. Laura Jiménez es hija del periodista productor de televisión y radio Cristian Jiménez y licenciada, y de la licenciada Vilma Pimentel. La función de Jiménez como senior advisor es de asesorar sobre cuestiones permanentes al hemisferio occidental del Departamento de Estado. O sea, esto es un asunto para celebrar. Y yo siempre he dicho, el éxito de un hijo es el éxito de un padre. El fracaso de un hijo es el fracaso de un padre. Entonces yo quiero un aplauso, ayúdame para nuestro hermano Jiménez, Cristian Jiménez. Sobre todo porque en Estados Unidos los nombramientos sí son por capacidad, no por... Entonces, ¿qué tú quieres decir? ¿Qué tú quieres decir? Que aquí son por qué. No, no, que sí merece un aplauso. Que esa designación sí merece un aplauso. Yo lamento tú. Porque no es por apellido. A ver, los... Aquel es peor, oye, que es que porque no... Mira, señores, eso ha cambiado. ¿El qué? Se está cambiando eso aquí en este país, que sea por cuña. Aquí se está cambiando eso. Oh, sí. Poco a poco, sí, porque ustedes quieren que cambie en el mundo en siete meses. Recuerda que... Pues será Dios Todopoderoso para ser... Recuerda. ...para cambiar la República Dominicana en siete meses. Recuerda que el país solo tiene cinco apellidos ya. Oye, Zayna, pero... Recuerda. Ella vino inspirada en los estremos. Vamos a mandarle a por donde Marco Miguel. En la elección también. Por donde Marco Miguel vamos a mandar a... Miren, Cristian Jiménez, de verdad que me quito el sombrero, porque yo que tengo un hijo adolescente, es un orgullo ver que tus hijos en playas extranjeras y ahora en este preciso momento, uno de los puntos de las diligencias que fuimos a hacer a Estados Unidos precisamente fue con mi hijo Roberto Ángel, que tiene planes de ir a estudiar a Estados Unidos. Entonces yo me visualizo en 10 años, 15 años, ver a un hijo mío que pueda, ¿verdad? Seguir sirviendo y poniendo en alto la bandera dominicana, siendo parte importante, un puesto en una empresa, una empresa que él ponga o que esté trabajando en el tren gubernamental de los Estados Unidos. Sería un orgullo para cualquier padre. Yo me imagino que Cristian Jiménez no cabe. ¿Eh? No cabe y se parece. Póngame la foto. Sí, se parece. Sí, tiene un parecido físicamente con el periodista, nuestro colega y hermano, hermano y amigo, Cristian Jiménez. La foto, señor director, ya para despedir. No, no, ya la borramos. Bueno, ahí está, mira. ¿Se parece? Sí. Mira, ¿se parece? Sí. Si le cortan el pelo, Cristian Jiménez, más joven. Sí, mira, la misma expresión, los mismos ojos. Rasgos faciales. Ojalá me busque producción, una foto de Cristian Jiménez, para que ustedes vean. Felicidades a Cristian Jiménez porque su hija es parte del tren gubernamental del gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Joe Biden y Kamala Harris. Vamos a un corte porque, de lo honesto, aquí yo me voy, mejor. Yo me voy, voy a dejar de lo honesto, porque es que yo no puedo. Yo no puedo. Con dos extremos y yo en el medio. Vamos a la pausa, señor.